SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS Muy buenos días. Hoy en este espacio, en donde estamos tratando de diseñar un proyecto de trabajo, comenzamos con esta oficina, esta oficina que hoy abrimos para llevar a cabo una serie de eventos de los jubilados, principalmente para atender a todos nuestros compañeros jubilados y jubiladas, respecto a partir de las disposiciones legales que desde el 2015 se han modificado y que están en contra de los intereses de los jubilados y pensionados. El espacio está adaptado para un grupo de 25 a 28 compañeros, pero fundamentalmente lo que hoy hicimos, el evento de apertura de nuestras actividades de 2018, fue la voz de arranque para una serie de tareas y comenzamos justamente con nuestra oficina administrativa y de atención al jubilado, la cual será atendida principalmente por nuestra compañera Marta Pérez, aquí presente, y que, bueno, ella nos dirá de qué manera va a convocar a nuestros compañeros para ir levantando los censos y toda la información que nos permita tener actualizados los datos para cualquier asunto que se trate, que se relacione con los jubilados. Compañera Marta Pérez. Sí, buenos días compañeros. La invitación es a que asistan a nuestro sindicato. Hoy empezamos a ocupar nuestras oficinas que nos remodelaron y nosotros vamos a estar atendiendo en la oficina que está enfrente del compañero José de la Cruz. Vamos a iniciar nuestras actividades haciendo un censo y solicitándoles su recibo de luz, que tiene que traer su nombre, su nombre de trabajador y su teléfono, porque queremos comentarles, si ustedes no lo saben, nuestro sindicato ha venido ganando una administradora básica del centro y todos nosotros, los compañeros jubilados, nos vamos a inscribir a esa suministradora para que sea el SAE quien le pague a esta suministradora. Esta será una manera de echar a andar nuestra suministradora básica del centro para que nuestros compañeros de la resistencia puedan tener trabajo y de esa manera todos los usuarios que teníamos nosotros en el centro de la ciudad de México puedan estar en esta suministradora. Con esto vamos a arrancar, pero no por eso vamos a dejar de atenderles. Lo de la supervivencia, también tendremos los datos para la supervivencia. Todos los asuntos que ustedes tengan que venir a tratar de su pago de la catorcena, también ahí lo veremos. Lo de las cartas designatarias, también aquí se les podrá dar la atención. Lo de Lina PAM, también tenemos compañeros que los están atendiendo. Los datos, las hojas de sus pagos, también tenemos una compañera que nos hace el favor de imprimírselos y se los entrega. Todo lo que ustedes requieran de la comisión de trabajo, aquí serán ustedes atendidos. Radio Esme, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.